Gracias por ver el video. ¡Eso es lo que queremos! ¡Eso es lo que queremos! ¡Eso es lo que queremos! ¡Combañeras, silbano, 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 silbano! ¡Combañeras, silbano, 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 silbano! ¡Combañeras, silbano, 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 sil También tenemos a nuestro compañero Aníbal, de Convergencia, compañeras y compañeros. Hoy vamos a iniciar los contras de reglas Chivas. ¿Quién va a ganar? ¡Cimbano! ¡Nos escuché! ¡Cimbano! 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 Fíjale que bajen el paraguas. ¿Ya te gustó? Más hasta acá. ¡Muy bien! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! 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 el 3 de noviembre, muchas gracias compañeras y compañeros, muchas gracias.